Hace unos días estuvo por acá la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Estela Sierra de Arreján. De Arreján, quiero decir. Ellos manifiestan y se quejan de que no son reconocidos por el colegio o por la escuela como asociación. Esta mañana está con nosotros Aminta Magallones, la directora encargada de este plantel, para explicarnos esta situación y realmente saber qué es lo que está sucediendo. Buenos días, directora. Bienvenida a Next Noticias. Muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos se quejan de que no son reconocidos como asociación de padres de familia. Sí, es cierto. La Asociación de Padres y Madres de Familia del Colegio Estela Sierra no están reconocidos porque ellos no han cumplido la norma. La señora Adimay Moreno no cumplió la norma del 245. Ella es la presidenta. Ella era la presidenta que venció el 8 de agosto. Hasta el 8 de agosto, para poder ella postularse a la nueva directiva, ella debió presentar un informe antes de. Más sin embargo, tenía la oportunidad de ser delegada del año escolar 2016 y nunca se preinscribió dentro de las reuniones que son dentro de los tres primeros procesos del año escolar. ¿Qué son los delegados en este caso? Los delegados son como las personas que apoyan a la administración y apoyan a los docentes y apoyan a la comunidad, a la comunidad educativa para pelear por las necesidades dentro del colegio. ¿No forman parte de la Asociación de Padres y Familia? No, ellos no forman parte. ¿Y estos delegados cuántos son y cómo se escogen? En reunión. En reunión. El 245 dice que ellos se escogen en la tercera semana del proceso escolar. ¿Cuántos son? Son dos por salón. ¿Cuántos salones serían? El colegio tiene una matrícula de más de 2.702 estudiantes y se deben de escoger aproximadamente arriba de los 100 padres de familias delegados. O sea, son 100 delegados. Ajá, en su mayoría. Son unos 50 salones más o menos. Exacto. Ok. El colegio está compuesto de prekínder a 12. ¿Y este año no se escogió delegados? Este año está en la lista de delegados. Aquí está en la lista de delegados. Pero estos delegados entonces no eligieron a la nueva junta, a la nueva asociación. La señora Dimay, conjuntamente con el señor José Carrera y el señor Bronson, no se anotaron como delegados, que la norma dice que eso es para poder postularse. Se autoproclamaron en una asamblea general, violentando la norma, violentando los estatutos de ellos mismos. En este momento entonces, según el colegio, no hay asociación de padres de familia. No se ha reconocido. Ella indica que el Meduca tiene secuestrada al colegio. Es ella quien tiene secuestrada al colegio. Ya el año escolar está próximo a finalizar, en un par de meses ya. Exactamente. ¿Qué está sucediendo entonces en medio de toda esta situación? Ella fue impugnada, tengo entendido, por algunos padres de familia. Los federados le notifican a ella mediante notas, que aquí están, de que ella no podía postularse ni reelegirse. Más sin embargo, ella lo hace de todos modos. Pero este año, ¿la asociación de padres de familia ha desarrollado actividades normales como las que desarrollan cualquier asociación de padres de familia? ¿O qué ha sucedido? No, la asociación de padres de familia no... ¿No ha funcionado regularmente? No. Desde que la señora Adimay entró en el 2014 a la fecha, la asociación de padres de familia ha tenido como un liderazgo de no llevarse bien con la administración. Sí es cierto que ellos son autónomos, pero ellos deben de trabajar. El artículo 3 en su parágrafo F dice que ellos deben de tener una armonía entre la administración, docente y asociación, y es todo lo contrario con esta señora. ¿Y no se han propiciado reuniones entre el ministerio, entre la escuela y esta asociación que no es asociación según el ministerio para tratar de limar las perezas y ver qué se soluciona? Sí, le han enviado notas por parte de la profesora Miriam Aguilar, donde se le notifica de que nos íbamos a convocar una reunión, supervisión, la dirección regional, Panamá Centro, Meduca Planta, y ella dijo que ella no iba a participar de reunión porque ella es autónoma y a ella nadie la manda. Para finalizar entonces, ¿qué va a suceder de aquí a lo que resta del año? Estamos esperando las directrices del colegio de Meduca para que entonces se convoque a una nueva escogencia de padres y madres de familia, porque si el colegio está secuestrado, pero no por Meduca, es por ella, porque al autopostularse y al no reconocerse aguanta todos los trámites dentro del colegio. Ok, muy bien. Aminta Magallón, ella es directora del Estela Sierra, directora encargada. Gracias por la visita y por ilustrarnos y ponernos al tanto sobre la situación desde su perspectiva y de su lado.